Por otro lado, también queremos aclarar nuestra satisfacción por el acto electoral que se ha llevado a cabo recientemente, el cual también se dio matizado por la reducción de respuesta en cuanto a los resultados del clínico general, donde por primera vez en muchos años se ha logrado en un solo día obtener todos los resultados. Y eso no tendría nada de particular si no fuera simplemente el resultado de un punto de acuerdo de las autoridades partidarias, como también con la colaboración de toda la gente que estuvo involucrada, con el personal del juzgado electoral y los representantes partidarios, para que todos dejáramos los detalles a los barajos de un lado y nos pudiéramos concentrar en lo que es importante. También es necesario resaltar la inestimable colaboración que hemos tenido por parte del gobierno de la provincia a través de sus distintos órganos, como la visión del turismo, la Secretaría del Ministerio de Educación, y bueno, en general, hay gente que se nos ha acercado para que todo esto pudiera resultar un éxito al margen de todos los líderes, de los regiones que ocurren en toda la comunidad electoral. Hemos querido hacerlo acá, este acto, y no en la oficina del doctorado, porque sabemos que no solamente esto simboliza un acto que en cierto modo se refuerza, y es simbólico en cierto modo de lo que se presenta, un acto democrático, y lo también porque el ámbito resultaba chico por distintas circunstancias y muchachos que quedaban fuera, además del número de personas que hay.